Y una vez más, la nueva luna queda, jaja, dice Dime que ha pasado con tu amor, que ya no lo siento como ayer Será que otro hombre a ti llegó, y te olvidaste de mi querer Dime, dime que pasó, dime lo que sucedió, si te di mi corazón, porque buscaste otro amor Y dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor Y dime en que fallé, si te brindé todo mi querer Y dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor Y dime en que fallé, si te brindé todo mi querer Los animal se va Dime que ha pasado con tu amor, que ya no lo siento como ayer Será que otro hombre a ti llegó, y te olvidaste de mi querer Dime, dime que pasó, dime lo que sucedió, si te di mi corazón, porque buscaste otro amor Y dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor Y dime en que fallé, si te brindé todo mi querer Y dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor Y dime en que fallé, si te brindé todo mi querer Ya ahora Oh, 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 oh Y dime en que fallé, si te brindé todo mi querer Y dime en que fallé, si te brindé todo mi querer